No me expliquéis por tomar gas de café, por favor. Muy buenas, nunus. Bienvenidos a este vlog. No sé si os habéis dado cuenta, por lo que sea, pero estamos de camino al Music Bank. Estamos yendo en coche ahora mismo. Vamos un poco pillados de tiempo, pero en realidad no, porque sabíamos que iba a haber mucha cola, entonces hemos preferido como relajar y no pasar demasiado tiempo allí. Y vamos ahora de camino. Vamos a ver qué nos espera. Estamos preparados para ver a las pupis. Aunque las vamos a ver en marzo otra vez, pero bueno. Pupis o la ayuna. Pupis o la ayuna. Vamos a ver a esta y específicamente a la pupi. Entonces vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Estoy entre como nerviosa y apática, eso es raro, ¿eh? En plan, es como que me apetece mucho, pero a la vez estoy como un poco... Que pase ya. Que pase ya. Que no quiero saber nada más del Music Bank, que se evapore. Aunque en este vlog vamos a documentar el Music Bank, van a pasar muchas más cosas, porque hemos estado grabando durante el último mes y era como que en el día de hoy nos hubiera gustado bloguear mucho más si lo hubieran hecho como donde estaba programado, en el Bernabéu, cada uno tenía su asiento, íbamos con toda la tranquilidad, ahí estas de jajas, pero lleva como un par de días ya gente acampada, hay colas terribles. O sea, la gente obviamente no va a estar para interactuar, entonces no va a haber mucho más contenido que nuestra experiencia y algo del concierto. Y por eso hemos decidido juntarlo con cositas K-Pop Related que hemos estado haciendo durante el último mes, sobre todo yo, he estado haciendo manualidades y espero que os guste todo el contenido en general, este conglomerado de eventos que están sucediendo, así que vamos allá. Muy buenas nunos, bienvenidos a este vlog. Se puede ver la cantidad de tiempo que hace que no grabo un vlog, por lo que me ha crecido el pelo, es una barbaridad, no lo entiendo. Pero lo realmente importante, he decidido hacer este vlog porque tengo que hacer como bastantes manualidades relacionadas con K-Pop, de alguna forma, y me apetecía como grabar todo el proceso para que lo veáis tan bien. Tengo que hacer el banner para el... A Spam Music Bank, tengo que acabarlo, lo empecé en stream, os dejaré el enlace del vídeo por aquí abajo, de cómo hice la primera parte, pero tengo que acabar la parte de atrás. Luego, pedí estas cositas que son como mini CDs, es como para hacer Sminis, pero son mucho más grandes que un Smini. Tipo, los Sminis son de este tamaño y este es como mucho más grande, pero hace el apaño. Entonces, una de las cosas que me he propuesto para hacer esta semana de manualidades de K-Pop es hacer unos pequeños mini discos, de discos que me gustan y que no tienen su versión Smini, para llevar como llavero, porque como ya sabéis, estoy completamente enferma con llevar cosas colgadas del bolso, self-explanatory, y quería hacerme otros disquitos de estos, además de para decoración, porque otra de las cosas que tengo que hacer, que no sé si podré hacer en este vlog, pero lo intentaremos, es reformar esto. Esta es mi estantería, es un caos de cómics y he intentado incorporar K-Pop, porque como ya sabéis, Marcos lo tiene súper bonito con su zona de K-Pop, toda organizadita con sus CDs, su zona de Taeyeon, su zona de Luna, luego tenemos aquí la vitrina con más Luna y mi zona es los restos. Así que vamos a intentar ver si podemos hacer como una pequeña zona acondicionada para Red Velvet, aunque va a ser un trabajo de largo recorrido, porque por ejemplo el Lightstick no lo tenemos, todavía nos faltan algunos álbumes. Así que de momento tengo ahí, como ya conocéis, mi zona de Wendy, que sí que ha tenido como un desarrollo un poquito más rápido, porque tampoco caben muchas cosas. Entonces vamos a intentar como hacer eso, vamos a intentar hacer los mini CDs. También, esta semana vamos a grabar el Binder Tour y el Binder está bien, pero me gustaría hacer unos separadores. Entonces vamos a intentar hacer también esos separadores tipo collage. He estado viendo como algunas referencias y me gustaría hacer algo así. ¿Me va a salir? Absolutamente no. Pero lo vamos a intentar porque si no lo intentamos. De todas formas, si no, esta maravillosa persona ha decidido hacer como todo lo que tengo en mente hecho, así que de no salir, pues utilizaría sus separadores. Pero lo que vamos a intentar es hacer los nuestros propios y ver qué tal queda. Así que esto es lo que vamos a hacer en principio en el vlog de esta semana. Seguramente pasen más cosas por en medio, pero es un poquito el objetivo para que tengáis en cuenta lo que vais a ver. Así que vamos a ello. De todas formas, para los que no lo hayáis visto, voy a haceros un pequeño tour por esta zona de aquí, que es más o menos la que está acabada. Así que os enseño. Pues yo tenía estas pequeñas balditas y cuando decidí descender a la locura dije, ¿por qué no acondicionar una pequeña zona que queda muy cute? Entonces puse mi package version de Wish You Hell, la QR version, que llevaba esta etiquetita tan linda. Esta silla que me encanta, que en plan es de un cachapón de Mid-Century Modern Muebles. Sé que siguen teniendo y creo que quiero comprar alguno más porque me hace bastante risa. Mi Esmini de Cosmic, el standee del Cosmic con Bunny, la ardilla sindicalista. Por si no conocéis el meme, es Connie la ardilla de Wendy. Como veis está un poco ya hecha una mierda porque tengo manía de llevarla siempre conmigo en el bolso. Entonces la verdad es que está bastante para lavar. ¿Va a tener que ir a la lavadora esta persona? Una cámara analógica, como os decía, la colección de este gacha. Me encanta, me hubiera comprado muchos más. Aquí tengo la cajita del Cosmic, el Esmini. El photobook de Cosmic aquí provisionalmente porque aquí va a ir el photobook de Lightwater, que lo he comprado de segunda mano hace poco. El mini póster que venía dentro del package está dentro del marco de Ikea tal cual. Me hacía gracia de alguna forma el fondo con los códigos de barras, pero como veis ha quedado un poco así que lo voy a tener que reponer. La idea original era buscar como una cartulina exactamente de ese azul, que es literalmente mi color favorito, y ponerla de fondo. Pero le he cogido cariño así, es completamente absurdo. Luego ahí arriba tengo el vinilo de Lightwater, que hace poco que lo compré con Booney, el Cosmic de Wendy. Una caja con un montón de freebies, top platters, etc. Y ahí detrás, escondida como Mike Wazowski, está la Taste de Winter, que ese era su sitio originalmente, pero no sé dónde ponerla. Así que un poco... Esta es la zona que está ya arreglada de mi habitación, y ahora falta un poco arreglar esto. El concepto, chica mágica sí que me gusta, y creo que lo voy a mantener como cerca, pero igual hago como una doble balda. También queremos intentar comprar más baldas de esta estantería, así que veremos a ver si lo conseguimos. Y bueno, aquí tengo un poco todo mezclado, pero hay que arreglar como una zona para Rey, hay que arreglar una zona para Red Velvet, chicas mágicas, hay que arreglar todo esto en general. Realmente soy un desastre haciendo vlogs, porque ayer estuve haciendo los Smini, grabé un poco, tipo timelapse y así, lo que pasa que no expliqué nada, porque llevaba todo el día sin salir de casa después del gimnasio, lucía horrible, estaba cansada y demasiado hiper fijada en hacer esto, así que os voy a enseñar un poco cómo lo he estado haciendo, y explicando un pelín cómo va a quedar, supongo. Vamos a ver. Esta es un poco la maquetación que hice, lo que hice fue como distintas versiones, porque sí que tenía en mente hacer esto, y cuando estaba pensando en hacerlo, ya tenía pedidas las cajitas. Vi a una persona que lo hizo como freebie para los conciertos de la Fancon, y los hizo como si fueran los discos originales, tipo más legítimamente las portadas. Os dejo por aquí la foto de lo que hizo, que está súper chulo también. Pero a mí me gustaba hacer como portadas alternativas, entonces he elegido como otros conceptos de los álbumes que me gustan, para hacer como distintas portadas. Normalmente haré como uno de cada, los iré cambiando, porque no quiero comprar tantas, tantas cajitas. Pero hice un par de versiones para Wish You Hell, tres versiones para Lightwater, y va a hacer solo dos, pero esta me encanta demasiado. Me parece preciosa. Luego hice una de Heaven Detailon para Marcos. Esto él no lo sabe, esto él va a encontrárselo, así que luego grabaremos su reacción. Luego también hice con este concepto, esta foto me da muchísima risa, la tiene de fondo de pantalla de bloqueo, y es un poco más como en esta línea. Y luego también, por último, hice un par de 28 Reasons de Sulgi, Justicia para Sulgi. No sé por qué no le hicieron un vinilo de 28 Reasons, pero una cosa más por la que no tengo que ir a la guerra, así que de alguna forma celebramos. Hice este concepto como en dorado, y este concepto como en rojo, así que me falta de este poner los tracklist aquí, porque en Heaven, obviamente, como es un single, no tiene. Pero como podéis ver, en los de Wish You Hell y Lightwater, sí que están los tracklist con las canciones. Así que me falta acabar eso para los de 28 Reasons. Y luego estas son las plantillas para hacer los mini CDs. He hecho unos cuantos diseños, obviamente no creo que haga tantos. Ya os digo que mi favorito es el de Heaven con el oso. Es muy divertido. Luego pues hice un par para Wish You Hell, un par para Lightwater y un par para el solo de Sulgi. Esto lo tengo que imprimir en como papel adhesivo para poder pegarlo en los CDs. Así que tenemos que hacer unas copias en papel normal para las portadas, y esto en papel adhesivo para los CDs. Creo que quiero también hacer unos adhesivos de Aespa para regalar en el Music Bank, tipo los que venían. Los que estaban pegando ellas por el edificio de Hype me hacen demasiada gracia. Así que creo que voy a intentar buscarlos en buena calidad y a ver si puedo imprimirlos en la página de los mini CDs. Porque obviamente voy a imprimir una 4 para los mini CDs y van a ocupar como 10 centímetros de la página. Así que vamos a intentar aprovecharla adecuadamente y imprimir un montón de stickers de Aespa de paso. Literalmente no he salido de casa y ya se me está rizando el pelo. Así que antes de salir tenemos que pasar un poco por la zona de la plancha a acondicionarnos porque esto no luce nada bien. Luego tengo que ir a imprimir todo esto a Madrid. Así que os venís conmigo y luego seguiremos montando los mini CDs. ¡Gracias! ¡Gracias! He añadido algunas pegatinas de las de Aespa. No sé cómo van a quedar, pero lo he intentado y esto a petición de Tania, dos mini Wendy huevo. Vamos a ver cómo queda esto impreso. ¡Gracias! 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 Quiero pasar por un sitio porque me salió un TikTok el otro día de una tienda que hay como de cosas asiáticas que también tienen K-pop, tipo merchandising y todo eso que tenía un gachapón que me interesa mucho. Entonces vamos a ver si queda porque me salió el TikTok ayer y dijo la chica en plan no creo que pasen de hoy porque la gente es como muy extrema con los gachapones aquí por alguna razón. Entonces vamos a ver si tenemos suerte y podemos asegurar uno. Son unos coloretes de una marca japonesa. Vamos a ver si queda. ¡Gracias! Efectivamente se había acabado. No ha durado ni un día. Me han dicho que ayer lo pusieron, ayer se acabó. Lo único voy a pasar por el supermercado asiático que está justo aquí para comprar salsa teriyaki sin gluten para Marcos porque sé que aquí la tienen y voy a comprar una col china porque creo que vamos a hacer kimchi esta semana. Así que vamos a por ello. y ya estoy en casa. Me he puesto algo un poco más fresco porque hace un montón de calor hoy. Ya tenemos impreso para hacer el separador y los sminis. No sé cómo quedará pero vamos a probar a ver qué tal. De todas formas voy a hacer una pequeña pausa porque a Marcos le ha ocurrido hacer hoy el kimchi. Entonces vamos a preparar la col china para que esté como 4 o 5 horas en remojo y esta noche antes de acostarnos ya poner como todo el mejunje y dejarlo fermentar. No, 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 no. Estas son las cajitas que pedí para hacer los sminis vienen desmontadas y es como ya os enseñé que eran como más grandes pero vamos a intentar hacer a ver qué tal queda. Esto lleva encima como una pegatina que tengo que quitar antes de poner la pegatina buena y luego también compré esto que son NFC's programables para ponerlo y que obviamente funcione. Tengo que ver cómo funciona esto pero eso lo descubriremos más tarde. La cosa es que tenemos que pegar esto aquí y aquí encima el cover. Entonces vamos a eso ahora. Así es como han quedado estos. Creo que están un pelín oscuros porque esta reprografía imprime un poco oscuro pero creo que han quedado súper bonitos. Voy a empezar por este de aquí por lo que sea. Estas son las plantillas para los CDs. He aprovechado para sacar unas pegatinas de esto porque me hacen demasiada risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a programar el NFC que realmente no tengo ni idea de cómo se hace pero necesito el móvil con el que estoy grabando así que ahora vengo. ¿Qué pasa? ¡Qué gracioso! Hay que quitarle el colgante para abrirlo. Es lo único malo. Ah, vale. Con el ojito... Con el ojito... ¿Y funciona? Sí. ¿Te lo has hecho tú? Estaba ya hecho. Pero lo has descargado. Lo he descargado, sí. Pero lo he montado yo todo. Está muy chulo. Está muy chulo. Heaven. En la espalda. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ponerlo al lado del Tiny Little Album. Es un Tiny Little Album. Esto lo tengo que... Está a mango por hombro. No miréis mucho. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! No miréis mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Demasiado... Pasta para tan poca de chubado Sí, se nos queda la colchina en nada Bueno, más picantito, ¿no? Kimchi rápido, ¿no? En plan... Bueno Speedrun de kimchi No es el kimchi de este de que te tiras 3 días haciendo kimchi para un mes A ver, esto ahora no lo podemos comer hasta dentro de 3 días No, pero digo nivel cantidades Que es como que lo hacen con las hojas En plan que las bañan, no sé qué Y nosotros estamos aquí haciendo pues como la receta rápida Kimchi express A ver, a ver, ¿qué lo usa? Como que de lo que pesa la masa se bajan los guantes y todo No apto para gente que no le guste el kimchi y estas imágenes Ni el picante, ni... ni cocinar Buenos días, Nunu's Estamos a viernes La verdad es que ayer quería haber grabado Pero al final fui a hacer unas cosas de la universidad No grabé nada porque tenía súper poca batería Me había que dejar toda la powerbank en casa Está horrible que me quiten la autorización para hacer vlogs Porque no sirvo para esto Pero hoy tenemos varias cosas que hacer Tenemos que hacer los separadores para el binder Tenemos que ir a por un paquete ahora, de hecho Porque es una side quest pero compré una chaqueta en Vinted Y me apetece ponérmela Aunque creo que va a hacer demasiado calor para ponérmela Pero vamos a forzar un poco la narrativa Entonces, como hoy hemos quedado esta tarde He quedado con Marina y le tengo que dar su lightstick de Aespa y su camiseta Que la pedimos a nuestra casa Entonces, como vamos a hacer un poco plan, así como plan Kpopper Quiero ir arreglada, quiero ir mona, quiero ir chula Entonces me apetece ponerme la chaqueta Es una chaqueta gigante, ahora veremos qué tal queda Pero vamos a hacer la side quest de ir a por la chaqueta y ir a comprar un par de cosas Y a la vuelta vamos a ponernos con los separadores Y luego ya nos arreglaremos para salir También os quería enseñar de los Sminis del otro día He hecho un par más, aunque todavía no tienen mini CD Porque no tengo las cajas nuevas todavía Uno sí, el de Zulgi 28 Reasons Que ha quedado muy guay, me encanta como ha quedado Y el otro que he hecho nuevo es el de Lightwater Que es súper lindo también Aquí podéis ver un poquito mejor el de 28 Reasons Tipo, cómo ha quedado Me da rabia el no tener las cajas con CD para todos Pero bueno, ahí está el NFC Y la verdad es que creo que ha quedado súper guay Creo que es uno de mis favoritos Es que este photoshoot es una completa locura Todo el concepto del álbum A ver si se saca otro solo Y obtenemos más de este contenido Pues vengo de recoger el paquete Me lo ha mandado literalmente así dentro de la bolsa precintada Así que vamos a hacer un unboxing Y en plan dentro con otra bolsita La verdad es que me ha venido bien Porque tenía que ir a comprar Y el hecho de que tuviera asas la bolsa Ha sido bastante agradable Sé que es grande O sea, porque he visto la talla Y me probé una de marcos Y es como una talla más grande De una que tiene marcos Y que ya sé que me queda ancha Pero quiero que me quede bastante oversize Así que... Esto es jugar a ver si me he pasado o no De oversize Bueno, para vuestra info Me costó 8 euros Me encanta el color Es una chaqueta de ante Yo quería estrenarla hoy Porque vivo en la ilusión De la libre elección Que es septiembre Que es, puedes ir de verano o de invierno Según te estés sintiendo Yo elijo ir más de invierno O de otoño De alguna forma Porque luego llevo las piernas al aire Pero creo que esto da bastante calor Uf, pero es muy chula Uf, es realmente grande Es realmente grande Me gusta mucho Está bien porque así la puedo compartir con Marco Seguramente luego él la va a llevar más que yo Pero es que me gusta el rollo oversize Tengo que ir realmente lejos Pero me gusta mucho que quede como muy oversize Así que creo que ha sido muy buena compra Si me meto la manga por dentro Queda perfecta En plan, creo que le voy a dar como un puntito por dentro Para que se me quede más corta Pues literalmente una talla 56 de hombre Y yo soy una persona, recordemos Que no supera el metro sesenta de altura Entonces un poco loco, ¿no? Pero nos gusta Como ahí, ¿no? Está muy guay Muy buenas, nunos Ya estoy de vuelta Como veis Completamente random Pero para ir por casa Me gusta tener el flequillo como despejado Porque si no Se me engrasa mucho la frente Se ensucia el pelo Siempre llevo como un rulo en la cabeza Voy a ponerme a hacer ahora El tema de los separadores No sé cómo me va a salir Y no tengo la verdad Ningún tipo de esperanza En que vaya bien Pero vamos a intentarlo Voy a montar aquí el trípode Para que veáis más o menos Cuál es el proceso Aunque va a ser un poco caótico Raro Porque no he hecho esto nunca Nunca he hecho como colas Ni scrapbook Ni nada Vengo a frustrarme de nuevo Con una cosa que no se me da bien Desde el principio Así que vamos a ver Qué tal me sale Tengo aquí ya Todas las fotos Que imprimí el otro día Para intentar ver Cómo compongo algo Una cartulina Para el fondo Para pegar encima Simplemente Mi cizallita El pegamento este en cinta Que me encanta Las tijeras Para hacer como algún recorte Un poco más sal Y toda mi esperanza Y buena fe En que vaya a quedar algo Que me gusta Pero eso no lo sabremos Hasta el final Así que vamos a ver qué tal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Quién ha sacado esto? Oh my god No me lo puedo creer Espérate, espérate No me lo estoy creyendo Después de esta pequeña intermisión De histeria Mini infarto Estamos yendo a Bikendi Que es una tienda como de conveniencia A tomarnos un café No me va a venir bien un café en realidad Ahora mismo, eh Estoy suficientemente enterada Como para tomarme un café, pero aún así Bueno, ahora veremos Yo quiero uno de estos, eh Como ice americano, pero con avellana Esta avellana dulce y negro Sí Y luego también están estos Lo que pasa es que esto sí que tiene un montón de azúcar Y sí que no lo puedo tomar, creo Sí, esto tiene un montón de azúcar Voy a cogerme uno de estos, creo Uno de estos Quedan pasos de hielo, sí Es que está roto No, 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 no ¡Es que está roto! ¡Es que fue bueno, ¿sabes? ¡Es que está roto! Se ha roto el vaso. Gracias. Vamos a hacerlo aquí, ya que lo otro se ha caído. ¿Te deja el bolsillo? Este sí. Este sí. Aunque se me ha caído a la mitad. Tremendo fail. Esto me pasa por intentar querer hacer cosas en plan ridículo. ¡Está buenísimo! ¡Está muy bueno! Vale. Ahora no nos puede salir mal. Sabemos que este vaso no tiene ningún agujero. Ahora se lo pone directamente este. Ah, no pasa nada. ¿Qué tal estaba esto? Sí. Ojo. Pequeño hall. He comprado el caldo para hacer fideos fríos. Y fideos de arroz. Para que me arrochocara. ¿Por qué me ha hecho esto? Si no, yo lo haría. Es que me ha gustado. Es que está muy bueno. Qué gasto. Qué gastonas. Qué rico está. Es este. Recomendado. Pero esta chavala. No pasa nada. Los bull duck. Perdón. Con solo un poquito de salsa. Porque si no te mueres. Si no te puedes morir, literal. Muy bien, muy bien. Increíble. Lo has hecho mejor que yo, Marina. Enhorabuena. Me va a quitar la winter, tío. ¿La vas a quitar? ¿Oye, sí? ¿Sí? Sí. 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 Esto es un test porque no estoy acostumbrada a grabar con la trasera. Siempre suelo grabar con la delantera. Pero Marcos me ha dicho que grabe con la trasera que tiene mejor calidad. Y de hecho tiene razón. Pero como no me veo, no sé grabar. Entonces, no sé cómo está saliendo este clip. Hemos intentado ir al centro cultural porque ponían una película de almohadona. Bueno, están poniendo como todos los días. Y había demasiada cola. En plan, no hemos conseguido entrar porque era hasta completar aforo. No había como posibilidad de pedir la entrada antes o así. Era como hasta que se llenara la sala. Y se ha llenado muy rápido. Entonces, intentaremos venir otro día a otra peli porque queremos ver varias. Pero el plan de hoy se nos ha caído un poco. Así que vamos a buscar un café. Modo vlog café estético. El que he visto resulta que está justo al lado de Picandy. Casualidades. Vamos a acabar en el mismo punto que ayer, pero no pasa nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues con estas pintas de camuflaje porque simplemente no me he lavado ni la cara ni el pelo. Hemos ido a comprar, porque hoy es festivo, hoy es 12 de octubre. Hemos ido a comprar lo que nos faltaba para la comida y chubasqueros para el Music Bank porque no nos fiamos. Ha estado lloviendo toda la mañana y aunque pone que no va a llover, dicen que no va a llover esta tarde, pero preferimos por si acaso llevar algo simplemente para no choparnos. Sí, algo preventivo, algo de precaución, pero en ningún caso estamos manifestando lluvia. Estamos haciendo antimufa de lluvia. Así que tenemos los chubasqueros para esta tarde. Vamos a hacer la comida, arreglarnos y con tranquilidad vamos hacia el recinto porque la verdad es que no nos apetece mucho hacer cola con este tiempo. Hemos visto que la pista es muy pequeña, así que probablemente lo vamos a ver bien desde cualquier sitio. Recemos. Bueno, pues ya me he maquillado, ya me he hecho el pelo, más o menos. Veremos cuánto aguanta con la humedad que hay, pero no me he vestido todavía, no sé qué me voy a poner. Marcos está tieso con ese su outfit. Voy a probarme a ver ahora algo que tengo en mente, como medio cómodo, pero cute. Quería ponerme falda, aunque va a hacer frío, pero quería ponerme falda. Así que vamos a ver qué tal. Pues al final sí que ha salido bien lo que tenía pensado. Me he puesto un jersey oversize, medias martens y una falda pantalón, porque lo hacen entre calor frío, encima voy a llevar un chubasquero por si acaso y no sé si cogerme una chaqueta y dejarla en el coche, pero sencillita, cómoda, cute, sin irme mucho más allá, porque tampoco hace el mejor de los tiempos. Y no sé, vamos a ir cómodos y ya está, ¿no? Voy a enseñar mi. Perantero. Ya estamos aquí, vamos a ver por dónde se entra. Se oye la gente gritar una barbaridad, esto es una locura, ¿eh? Esto es increíble. No tenemos ni idea, nos hemos equivocado antes de puerta, hemos ido a la otra. Zona de espera, pista A, pues nada, vamos para allá. Y que sea lo que Dios quiera. Momento chubasquero. Se ha medio puesto a llover, pero el tiempo es un chubasquero un poco por vicio. Estamos aquí, todos se pudieron. Parece que no está lloviendo de momento, aunque llevamos bastante cachondeo con el momento chubasquero. Es bastante divertido, ¿eh? Experiencia por ahora, guay. Ya nos caben y venimos desde Corea a realizar este evento. ¡Bien! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espa! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! 그럼 우리에게 뜨거운 에너지를 전해줄 첫 번째 태양부터 만나볼까요? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!